Y para que vayas que nos siguen en el mapa El papel y el amor de donde los pájaros cantan Verde y azul palma la cuna y el cero Sombría de flor y la palma de la gente hasta el enero Como por el matario a todo mi lado Si no te juro en el mapa, no te juro en el mapa No te juro en el mapa, no te juro en el mapa Déjame que este mar ha sido el pago Gracias por ver el video